cuando mi gente volvió a ocurrir miren lo que sucedió mi gente estoy en la cuenta personal de do one que él es básicamente el creador de terra luna y miren lo que escribió en su cuenta de twitter oh y by the way como se dice en inglés tiene que seguirme en fh espacio tv con el leoncito aquí ahora le puse el emoji del león prontamente voy a estar lanzando una colección de nfts con utilidad y la utilidad luego le voy a estar informando sobre la misma va a tener acceso a varias cosas que por el precio que voy a estar vendiendo los nfts va a recibir mucho mi gente ok eso estén pendiente a la colección de educación financiera hispanos nfts mi gente o que mire esto él escribió hoy he regado mis plantas escrito varios emails nada más y nada menos que compró 230 millones en bitcoin como si esto fuera algo bien mínimo limpio su casa comió un poco de mcdonald's y ahora va de camino a caminar su hermoso perrito mi gente miren esto este es otro personaje que yo les sugiero mi gente que es michael salier esto es una persona súper sabia en el tema de las cripto monedas especialmente en bitcoin yo lo sigo como pueden ver following y le escribió raudo y veloz y le dijo si usted emplea a alguien para que le pase el vacuum cleaner a su casa vas a tener más tiempo para comprar más bitcoin y duwon le contestó yes sir con respeto y le puso este gift vídeo con este personaje bien famoso y mire lo que hace se ríe una sonrisa muy expresiva mi gente familia esta es precisamente la belleza de la tecnología de block change porque son transparentes podemos ver las ventas las compras de las carteras de cripto monedas y precisamente aquí estoy investigando a ver si es cierto si terraluna compró la cantidad que está informando en la cuenta personal de duwon pero quiero enseñarles algo antes de proceder a esa investigación mi gente miren esto donde dice first in last in primera compra última compra donde dice aquí first out last out lo que quiere decir es primera venta y última venta es bien sencillo de identificar la cuenta de terraluna y es esta que está aquí luna lfg lo que quiere decir es simplemente luna foundation group y poseen 35 mil 768 bitcoin que equivale a 1.5 billones de dólares aquí su primera compra fue en enero 21 de este año del 2022 esa fue la primera compra su última compra ok fue ayer básicamente abril 6 del 2022 y como pueden ver aquí no tiene esto está en blanco no antes no han tenido ni tan siquiera una primera venta ok por eso les enseñe lo que quiere decir first out y las vamos ahora a indagar en su cuenta y aquí está mi gente la noticia dice que ellos compraron cuántos fueron 200 y pico de millones de dólares y aquí están vigentes la primera transacción fue de 3964 bitcoin de una cantidad en dólares de 180 millones luego compraron 586 bitcoin más de una cantidad de 26.5 millones luego compró 490 bitcoins que equivale a una cantidad de 22.1 millones de dólares a qué precio compraron compraron a precio promedio fue de 45 mil 429 dólares en la primera transacción la segunda transacción fue de 45 mil 287 dólares y en la tercera transacción 45 mil 287 dólares hasta ahora tienen una ganancia de 91 millones de dólares miente esto lo que queremos ver que estén haciendo compras como ven aquí la primera compra fue como les dije primero de 21 de enero del 2022 marzo 6 del 2022 first out vacío last out vacío mi gente esta es la belleza de el blockchain mi gente yo estoy súper optimista con terra luna mi gente y les aconsejo que como mínimo tienen que acumular siempre les digo lo mismo siempre le digo lo mismo tienen que pertenecer a este grupo específico que está aquí que es de 0.10 a una moneda completa que equivale al 6.22 por ciento mi gente tenemos que ser parte de este grupo exclusivo porque sé que bitcoin muy fácilmente va a llegar a un millón de dólares por monedas y si llega a ser así usted tiene simplemente punto 10 de bitcoin y compra al precio actual que es de 43 mil dólares básicamente usted está invirtiendo solamente 4.300 dólares y llegaría a 100 mil dólares bien fácilmente solamente adquiriendo punto 10 pero si usted puede adquirir una moneda completa ahí estamos hablando del millón de dólares mi gente bien te los quiero muchísimo nos vemos el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace